¿Equipo Archa, Samasté? ¿Equipo Archa, Samasté? ¿Equipo Archa, Samasté? ¿Equipo Archa, Samasté? ¡Equipo Archa, Samasté? outlook fazem diatoms dalín 클�ث peい with diatoms со disminuid DCs tada de hecho della dinoflazaloid uglenoid you know doinahlen i money for to synthetic almost all fa photos Sunday cangie probably type like some MY food Si, 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 el consumo es el consumo de compuesto del tipo y el tipo de fungista todo el tipo de cristo-files, x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x. por ejemplo, el consumo es unregulante. pero, el consumo es unregulante. que no se alegra, se no se alegra. ahora, que es el red X. Entonces, ¿qué es lo que se llama el color del color en el color de la piel se siente? ver te fijas es red , nos vemos como un lado de la gloria o el agua depende por la gloria son los gruques pueden ver la gloria aporte si es SanCubre de Dino-Pazalete son los gruques en la gloria y los gruques por las gloria ¿Nos Google se si lo con goniola ? que es tu tipo de toxinas porque si lo congamos toxinas en la gloria también usamos Saxi toxinas El 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 las En la dependencia del male pigmento presente. Que no hay pigmento presente. Males es una cría y una estructura de la familia de sumidra, y ahora es un photosynthetic organismos. Photosynthesis es una estructura. Un 1000 especies de dinoflazolasellas han sido repotados. 1,000 especies de dinoflazolasellas han sido repotados. Ahora es una forma de photosynthetic in nature. ¿De acuerdo? ¡No, es mi amor! Si, por lo que tenemos que decir un diatomo, la 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 he de colores las personas que son que son en esta la es 2,500,000 las como se ya Pues cuando hubo aquí hay un botónito que es un botónito también hay un botónito que symbols son...? se hay una cantidad de neuzismos muy grandes lo que nosotros impactos absolutamente чем unante lağlación con depresión son la otra vez, el de mejor Neridrico tienen un consumo r Starケ Juven ¿Cuál es el tipo de flacilla? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo y ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo y la minis en character sonora noctilucar y everyone clear yes ma'am ok so important point discussion call y a thiru hi no more questions as they mainly dinoflazelec be sure as with it noctilucar ya four goignyau lax be sure pochere seratiambi sari b kate katha poche re con kohe los y binary efficient correct code typer binary efficient nasi transverse binary efficient na longitude la oblique binary fiction entonces es oblique binary fiction Oblique binary fiction ¿Vale? Este es seratium Seratium Oblique binary fiction ¿Qué es irregular binary fiction? ¿Qué es regular? ¿Vale? ¿Qué es irregular binary fiction? Ma'am Hydra No Irregular binary fiction No Amoeba No Irregular Irregular binary fiction No cell structure No Yuglena No 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 y y y y y y y y y el material que se le preguntan, que el material es carbohidrato en la forma de paramellon y paramellon bodies. Ok, el material es carbohidrato en la forma de paramellon. ¿Qué es lo que me ha preguntado? ¿Qué es lo que me ha preguntado? ¿Qué es lo que me ha preguntado? El siguiente es la slime mold de que produce es la forma de producir el tipo de proteína Así que la slime mold de proteína tiene desde el tipo de proteína pero tiene de forma de total la slime mold de que produce es que produce es la forma de proteína No sé, la Pongalidad. ¿Pongalidad? Con todas las condiciones, de forma un agregación. Agregación significa un elemento. para que le llegue de la gente Enfavorable condiciones plasmodium differentiate and form fruiting body fruiting body sporangium type of fruiting body sporangium spores possesses fruiting body spores dearing cap-like structure ball-like structure sporangium type of spores spores possesses selval spores selval compost of cellulose keyword seeds per person wen tu fungus type of stabilisation form fruiting individuate it clon��� esquad col swan interferon titu Bye Bye Bye! bye ma fangus Números, números como que se puede hacer el tipo de nutrientes, la organización para gerar la planta, στην el tipo de plantación , la gente funciona sobre los problemas como que se le ha hecho el tipo de composto de compotor, ¿está las veces? ¿Estás claro? ¿Estás entendido? ¿No te preocupes? ¿Puedes hacer conjugaciones? Conjugaciones, bacterias reproductibles ¿Conjugación? ¿Conjugación? ¿Estás en función con jugación? ¿Estás en función con jugación? ¿Están muy encontrando la hipera que está terminada? ¿Estás en función con el tyo formación? y 7 2 3 4 5 5 Las 5 4 5 7 7 8 ¡Suscríbete! colorless organism no color priori different shape appear locomotion different type structure finger like acidopodia plazilla hairy like ciliary structure protozoa hetero trop protozoa also predator parasitic form hetero trop to feed do 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 Gracias, ma'am, Bujela. Bujela, ok. Ritik, Prakash, Kumar, Pal. Yes, ma'am. Tahil, Spandan, Abhinash, Barsarani, Sraddhanjali. Yes, ma'am. Bujela. Rohwan, Adhyaasa, Sweta, Lali. Yes, ma'am. Mamta, Rudra, Smruti, Rekha. Yes, ma'am. Bujela. Everyone clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see protozons. And then you can see. I mean, in a minute, we know who has protozons or what disease is. And you can also write about it as specific. Filiated protozons. So, we can see flaccolate protozons. And we can see amovard protozons. mis reposito cillio protocoon neонь kong ko shi these are aqua tec these are aqua tec actively moving organism himan akara cilia ha chhi na himan aini move koree hi pari ve rajla cilia yo manakara ha chhi himan aini actively move koree pari ve organism because of their presence of thousand of cilia on the body paramecium famous jani chayamin samas de right upalina vaticella y podophoferos bara y así nos habíamos dicho y este famoso en otras palabras este es un ejemplo de ciliocese muchas ciliocese hay o vivas a free living individual free living o dependente es cierto que ser free living pero si te quiza tu lindas tiene esta simbatic relace y tiene esta parasita noine si te olvidas debonemos y se dice la como es la otra que está en las formas están conectados con la parásitia forma, con la separación, con la directa de gado, con la absorción forma de absorción abusos, no es una forma que el cuerpo tiene que hacerlo, ya no tiene que hacerlo, si es un cuerpo tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo , esta es de equilibrio, porque hay de finitos grados para ingestion y ingestion, para decirle que el cuerpo se puede hacerlo o nuevamente tiene el cuerpo, el cuerpo tiene que hacerlo o nuevamente, Háber a un poco más que la microbiota, que tiene el nutrición y el makende de la edición. Los psiliates tienen un gran macronucleos y un gran macronucleos. Paramecium es la macronucleos y es una macronucleos tímida. ¿Cómo podemos explicar macronucleos y un gran macronucleos? Las dos de la ayuda de la ayuda 3000 Las cálidos son las圧as de la ayuda de la ayuda de la salud Una zona de la salud es la salud a la salud Y donde la gente se puede que la gente se para el organismo el يا pero hay actual hay 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 las hay 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 la plasmodium, monocystic, y hay amyria. Mi plasmodium es famoso, tiene un spore form. Con el spore form, lo que tiene que ser formado y a mi cuerpo de la RBC, y a veces se puede hacer un infectio. ¿Qué significa? Digenetic. Digenetic es la dieta, la hos, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. ¿Qué es lo que nos ha hecho? de la gente que va más a ver hoy tan ti aos y de maní female anothelis ao ame human e bien me i e y y y y y y ¿Claro hasta ahora? ¿Claro hasta ahora? ¿Pandhan? ¿Pandhan? ¿Claro que he entendido? ¿Pandhan, ¿Pranayan? ¿Pandhan, ¿Pandhan, ¿Pandhan? 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 ¿Pandhan, ¿Pandhan? delito. .4. ¿Body is covered with elastic pellicles? Yes ma'am. Elastic pellicles, ¿quién estaba en elástico? ¿Con esta? No, 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 no. Pero, elástico de la micro estructura, ¿cuáles sousedas? ¿Con esta oído? Si, si, se escuchamos con el cálculo, no, 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 no. ¿Cómo hacer el problema te no te lo miras? ¿No tiene contra-tail vacuole? Con contra-tail vacuole, ¿por qué hacer el problema? ¿Por qué hacer el problema de la substrate? ¿Increde se hacer el agua? ¿El problema de la 땡al de la producción? Gracias por ver el video. ¿Tú bien? Sí, ma'am. Si se dice agua, puede hacer una cantidad de agua, si se puede hacer una cantidad de agua, si hay una cantidad de agua, si le dígane, si el diagenético le dígito puede ser el animal, y la humanidad, es el hombre, puede ser responsable de la malaría, plasmodium, hay una buena en clase, plasmodium ovale, falciform, la madre la 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 lasmania donovani calazar trepanozoma sleeping sickness ziaria ziaria since diarrheal like disease trichomoniasis vaginalis hochi trichomoniasis corretta plasmodium malaria amoebasis or amoebic dysentrita ko koha jae nao jhaada ko a jae joda body report fluid diffusicate hee jibho usually chua mannhoon ko bese a effect karthaya da out me contaminated food water khailema thio amoebic dysentrita amoebasis ba amoebic dysentrita hapa ra chancers thai yes ma'am yes ma'am okay ¿Puedo preguntar sobre la pregunta? Gracias. 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 Yes, ma'am. 68. 68. 68. 68. 68. 69. 70. 69. 70. 70. 72. 69. very good pollution indicator parasite sleeping sickness incorrect incorrect yes 67 plasmodium is a dash B B plasmodium 67 B then 66 which of the following group always produce an infectious spore life stage in their life cycle 66 D 65 paramecium is an aquatic and actively moving organism due to the presence of plasmodium 65 thousands of cilia paramecium moving organ due to presence of thousands of cilia paramecium ciliated protozoan plasmodium trippanozoma trippanozoma caudges yes slipping sleeping sickness which one of the following is a flasolate protozoan plasmodium D trippanozoma trippanozoma plasolate protozoan trippanozoma gambians 63 63 trippanozoma gambians flipping sickness plasolate protozoan plasolate protozoan plasmodium sporozoan intermoeva amoeba intermoeva amoeba sido podia sarko dina regola 62 plasolate protozoan dash so either free living or parasitic form either free living or parasitic form so see how answer please then which one of the following statement is correct 61 mem mem b protozoan slag selva very good then which of the following group belong to protozoan por b mem d d c a protozoan parah animal like animal like animal like di atoms to plant like like plant like like category plant inno flasolate plant like category to fast out protozoan man animal like categoría, ¿no? Animal-like proteína. Then protozoa, divided into DAS group. Most suitable are divided into 4. Yes. ¿Quién, ¿quién ha dicho? Briefly he dicho. Amoboide, flacillate, auxiliated, sporotone. Amoboide, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Then 58. Which of the following group is considered as primitive relative of animal. ¿Quién ha dicho? Amoboide. 58. Amoboide, protozoa. B, B, very good. Protozones. Yes. Protozones are heterotrop, autotrop, saprophide producer. Heterotrop. 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 Then 56. Lime mold, ¿quién ha dicho? During unfavorable condition. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Heterotop. ¿Quién ha dicho? Concentración de un Jerusalén form, el Plasmóteo en el Departamento de Justo en el Departamento de Unfavorable. Concentración de un Jerusalén form, el Departamento de un Departamento de un Jerusalén form. El Departamento de un Jerusalén form, el Departamento de Unfavorable condition. Reliving thalloid body of slime mold is called dash. Plasmodium. Aggregated form. Slime mold or dash? Nutrition is absentee. Nutrition. Yuglina. Plant like nutrition is absentee. Ammo even present. Present in. Ammo, correct. Sorry, Yuglina, correct. Yuglina. Next quote, which group of organisms are represented by the given figure? D. Yuglina. D. 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 No. It's a Yuglina. D. Dynoplacillate. No, Yuglinoid. What does it say? Dynoplacillate. Dynoplacillate under the subcategory. Dynoplacillate under the subcategory, Dynoplacillate under the subcategory have the subcategory. ¿Qué es la gente? Nasi, pasediato. Nasi, no flacillin. A por di de la flaccigo. Deahlcega, ¿qué es una opción? ¿La cosa es? ¿En qué es Goniadlaxia? Es Goniadlac. Es Goniadlac, ¿da lo al 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 aqsa hasta que te hace algo? Cytotoxin. Cytotoxin. ¿Taxitoxin? Cytotoxin, yas. Cytotoxin. red tides in warm coastal water develop due to presence of gas deno flagellates see Arthenaezenma na kona 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 diatom desmid de bordo a b茶 to 48 ra answer main lady con po together dino flacellate si coi va pe le diatom desmid jo malato stubble ok answer dinoflagellate coribor which of the following is the red dinoflagellate diatom rad dinoflagellate 47 aray kieste ¿Qué es el diatom? ¿Qué es el diatom? ¿Qué es el diatom? Caprico 46. ¿In which of the following group the cell wall has steeped cellulose plate on the outer surface? ¿Dinofluenzelate? ¿Qué es el diatom? ¿Dinofluenzelate? ¿ anywhere? ¿Dinofluenzelate? ¿Dinofluenzelates have dash? 45. ¿One flusco de lágrima y una transversal furor entre los vueni ¿Dinofluenzelate? ¿Dinofluenzelate a padech gine? ¿Dinofluenzelate a padech gine? ¿Deinofluenzelate a padech gine? adenoflazoate, mostly dash and dash. Here NB refers to coer. Photosynthetic. Merine photosynthetic. Photosynthetic, yes. He left the wrong statement. Wall of diatoms are easily destructible because quantum are destructible. Now diatoms are earth is formed by the wall of diatoms. The wrong quote is the answer is 43. Wall of diatoms are easily destructible. Diatoms are earth is formed by the easily destruction. Chief producer in the ocean said it was good. Microscopic and float passively inverter said it was good. Okay, so this is the answer. So this is the wall that you have to know float passively or orthocon. Plankton, Necton koihikili fast class maunnei pokau. Plankton mannei nitche actively mannei karo kono sipra struc struc chan moo kari pae mannei float kari mannei panini baahab joe goe jwada jwada plankton La Nectar es una unicelularidad que es una célula, la célula, la célula y la célula. Pero la célula de diatoms es una floated. No hay una estructura que se puede floated. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí, ma'am. ¿Prisso, Faisal, Dask? Plankton. ¿Prisso, Faisal, Dask? Plankton, Nectons, ¿no qué? Plankton. ¿Tú sabes que es el mismo, señor? Correct. Diatomis es Earth. Is used for all filtration oil, filtration syrup, gober gas production, policing. ¿Gerober gas. ¿No? ¿No es el más whether us de los vasos, de los vasos y dosas, de los vasos y de los vasos. ¿Which one of the following is the characteristics picture of Crocriso fighter? they have indestructible wall layer deposit in the form of with the form of silica then diatoms 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 both a and b both a and b both a and b switch of the full length is not characteristic of protest aquatic 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 photosynthetic aquatic aquatic eucarotic aquatic aquatic ¿Y esta grabando en esta área de desmids? ¿Y esta grabando los protestantes? Ahora vamos a empezar la primera clase. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer las notas, la la primera nota. Ahora vamos a leer las notas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?